El diputado PRDista por Barahona, Fabio Vargas, anunció su respaldo a la convergencia y al proyecto político que encabeza Luis Sabinader. Llamó a los PRDistas a no ser parte de un acuerdo que busca aniquilar al PRD y aliarse a la convergencia, mientras Luis Sabinader resaltó la gran cantidad de PRDistas que está respaldando el proyecto. Anunciamos el paso formal y firme de nuestro equipo político y de todas las fuerzas sociales que nos acompañan. A la fila de la candidatura de Luis Sabinader y la del PRD mayoritario. A todos los compañeros diputados que están en el otro sector, pero compañeros y amigos, de que estamos abiertos, de que de este lado está el verdadero peñacomismo. Sabinader planteó que no se ha analizado aún la posibilidad de ir aliados con el Partido de la Liberación Dominicana en la parte congresual y municipal.